Música Hoy miércoles 7 de abril del 2021 les saluda nuevamente Frangelis Espinosa, iniciamos nuestro recorrido informativo en 800 Noticias Contigo Manténganse conectados en nuestra plataforma para que puedan conocer los acontecimientos de sucesos nacionales e internacionales a partir de ahora Nacionales El sistema sanitario en Venezuela colapsó y la prueba son los hospitales sin insumos y con fallas en los servicios básicos La pérdida de profesionales ante la crisis y bajos salarios, además de la falta de camas en medio de la pandemia por el COVID-19 Necesitamos vacunas, ellos vienen y dicen que aquí hay insumos, que aquí hay vacunas, que ellos están vacunados, cuando aquí hay voluntarios que no están vacunados, cuando el universitario está colapsado, cuando no hay insumos Los trabajadores de salud pasaron al nuevo escenario de trabajo, las calles, donde protestan por insumos, medicinas, mejores condiciones, salarios dignos y vacunas para todos los profesionales del área A la crisis se suma que para el 5 de abril Venezuela tenía 442 trabajadores de la salud muertos por COVID-19, según el reporte de Médicos Unidos Venezuela Mientras los pacientes de diálisis claman por lograr hacer todos sus tratamientos La administración de Nicolás Maduro anunció que desde el segundo cuatrimestre del 2021 comenzará el proceso de vacunación masiva en Venezuela Delcy Rodríguez señaló que la inoculación será gratuita y aseguró que Venezuela participará en el mecanismo COVAX, gestiones que se están discutiendo con el director de la Organización Mundial de la Salud Sin embargo, la portavoz de Maduro recalcó que la vacuna AstraZeneca no será aplicada en el país, tomando en cuenta recomendaciones de sus especialistas Sucesos Cristian José Solano Rodríguez y Elizabeth del Carmen Fallola Salazar asesinaron a golpes a un bebé de un año El hecho ocurrió en el sector Las Casitas, en Ciudad Bolívar El padrastro y la madre de la víctima indicaron al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas que el pequeño había caído de un caballo falleciendo de inmediato Las investigaciones determinaron que Solano golpeó al infante hasta dejarlo sin vida en complicidad con la madre del bebé Monitor de Salud reportó que dos de los 16 cadáveres ingresados en la morgue del Hospital Universitario de Caracas explotaron Aseguran que el olor es putrefacto y se ha extendido a los pisos superiores, lo que puede generar graves enfermedades al personal y agravar el cuadro de los pacientes internados Internacionales Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro detenido en Cabo Verde, apeló al fallo de un juez de Miami que lo califica como prófugo de la justicia de ese país donde está acusado de conspirar para lavar dinero La defensa de Saab solicita con el nuevo recurso legal anular la orden que le confiere el estado de fugitivo La defensa del colombiano presentó la apelación en Estados Unidos el pasado 1 de abril ante la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito con sede en Atlanta, Georgia Un nuevo programa denominado Hermanos será destinado para la asistencia y protección de migrantes venezolanos Julio Borges, representante de Juan Guaidó, explicó que el nombre Hermanos responde a esa visión de hermandad que caracteriza a los venezolanos También destacó que la diáspora podrá acceder a través de propuestas de políticas públicas a beneficios como identificación por 10 años en los países receptores, mejoras de sus condiciones laborales, así como acceso a servicios como salud, educación, alimentación y programas sociales Seguimos con la selección en materia de deportes, religión, entretenimiento y curiosidades No olviden activar la campanita de notificaciones para recibir en tiempo real el segmento de 800 Noticias Contigo El poder de las redes sociales y sus impulsos una vez más posicionaron a un desconocido y le regalan un mejor trabajo El popular niño del video mexicano viral donde venden condones a un cliente en un supermercado ha conseguido trabajo en la cadena de comida rápida Burger King en Costa Rica Elías Navarro, un niño de 12 años, se hizo famoso en Latinoamérica por un video que grabó junto a su amigo Daniel Morales, que también es mexicano Ambos planearon la compra de unos preservativos y hauls negros Aunque la red social TikTok bloqueó el video, este se popularizó en Facebook y fue cuando estalló la web Una nueva especie de rana arlequín perteneciente a una familia que está en peligro de extinción fue descubierta en la selva frontera entre Panamá y Colombia La nueva especie de rana de color amarillo y negro y de diminuto tamaño pertenece a un grupo de anfibios en peligro de extinción El 90% de esta especie está a punto de desaparecer o ya no existe en la naturaleza debido a un hongo patógeno que afecta su piel Su órgano más sensible, de acuerdo con la información oficial Entretenimiento El elenco de la película The Borderlands continúa creciendo después de revelarse que Cate Blanchett, Kevin Hart, Gemily Curtis y Black Jack formarán parte de la adaptación del videojuego The Hairbots y 2K pues una buena noticia es que han confirmado la participación de Edgar Ramírez en el film El venezolano será parte del elenco encarnando el personaje de Atlas George Clooney y Julia Roberts volverán a reunirse en la gran pantalla con una comedia romántica que tiene previsto estrenarse en otoño del 2020 En la cinta titulada Ticket to the Paradise los dos intérpretes darán vida a un matrimonio separado que tiene que volver a reunirse para evitar que su hija, cegada de amor, repita los errores cometidos por sus padres confirmó este martes el estudio Universal Pictures Deportes Las selecciones femeninas vasca, argentina y venezolana disputarán el próximo domingo en las instalaciones de la Real Sociedad en Subieta la primera edición del torneo Base Country International Women's Cup organizado por la Federación Vasca de Fútbol La competición ha quedado reducida a un triangular tras la baja del Combinado de Nigeria y se disputará íntegramente en Subieta el día 11 en horarios aún por confirmar La ciudad de Denver será la sede el 13 de julio del Juego de las Estrellas de la MLB que en principio se había previsto en Atlanta anunció el comisionado de las Grandes Ligas, Rod Manfred El juego y las demás actividades de la Semana de Estrellas como el Juego de las Futuras Estrellas y el Sorteo Aficionado se concentrarán en el Course Fire de Denver, Colorado Religión Fue inaugurado el paseo en honor al siervo de Dios el doctor José Gregorio Hernández frente a la Catedral de Maturín en el estado Monagas Se realizó una sentida semblanza del médico de los pobres realzando su valor como ser humano, gran científico, médico docente y hombre de fe, ejemplo del buen venezolano Estos fueron los hechos más relevantes en el panorama informativo Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales y mantenerse el día con el acontecer mundial Mis redes sociales frangelisepinosa99 Que pasen todos una feliz noche Me despido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!